Las cosas nunca son lo que parecen, y en física, menos aún. Por ejemplo, supongamos que nos paramos al lado de un puente y medimos su longitud. Ahora imagina que nos montamos en un tren y volvemos a medir el mismo puente. Si te pregunto, ¿cuánto mide el puente en cada caso? Seguro que me dirías, mide lo mismo, por supuesto. ¿Y qué me dices del tiempo? Si observo cuánto tarda un reloj en marcar un segundo, y luego observo el mismo reloj solo que yendo a una velocidad alta, y te pregunto, ¿cuánto ha tardado en hacer tic en cada caso? Seguro que me dirías que qué pregunta más absurda. Todo el mundo mide lo mismo, es un segundo. Y tendría que darte la razón. Porque al fin y al cabo, el tiempo y el espacio son cosas absolutas, cosas que son iguales en todas partes. Las marcas en una regla y la frecuencia de los tics en un reloj son cosas que no cambian. Esto es lo que te diría el amigo Newton. Pero lo cierto es que te he mentido. Nuestro universo no funciona así. Lo siento Isaac. La verdad es que la persona que está en el tren percibe que el puente es más corto. Y según la persona a alta velocidad, el reloj avanza más lento que el suyo. Bienvenidos al alucinante mundo de la relatividad especial, donde espacio y tiempo pasan a ser magnitudes flexibles que cambian con el propio observador. Pulsa aquí y acompáñanos en un viaje a altas velocidades, en el que te enseñaremos las ideas clave de la relatividad especial de Einstein, donde escenarios de ciencia ficción, como los viajes en el tiempo, empiezan a ser reales. Vamos, ¿a qué esperas? Y suscríbete para no perderte ningún vídeo de esta serie. Nos vemos y gracias por vernos.